El apoyo de Ucrania también ha sido el enésimo ejemplo de la inasumible tibieza que los miembros de Unidos Podemos, como se llaman, con el apoyo a nuestros socios y su condena a Putin, y de la falta de sentido institucional del Gobierno, que no ha informado para nada a la oposición de que pretende también, evitando dar cuentas al Congreso de los Diputados. Decía que tampoco el asesinato acontecido en Algeciras ha servido para que el Gobierno le comunique a la oposición y transmita en tiempo y forma toda la información que maneja. Desgraciadamente nos tiene acostumbrados a todos los desplantes institucionales, eso es su problema, pero es realmente inaudito que ante un supuesto ataque terrorista el Gobierno no informe en tiempo real al jefe de la oposición y es lamentable y no sería asumible en ningún país de Europa esta actitud. La lucha contra el terrorismo, en la que España lamentablemente tiene más experiencia que la mayoría de los países de la Unión, sirvió durante décadas para reforzar los vínculos de los partidos de Estado, para cohesionar la sociedad y para alimentar la defensa de las instituciones. Y debemos recuperar ese espíritu y honrar el legado que nos dejaron todos aquellos que dieron su vida por el país que disfrutamos hoy. Por ello, desde aquí quiero solicitar formalmente al presidente Sánchez una mayor implicación, una mayor coordinación y una mayor información. Con la convocatoria inmediata del pacto anti-yihadismo, con el envío al Congreso de los Diputados de los nuevos planes de ayuda, para que todos podamos expresar nuestro apoyo parlamentario explícito, nuestros comentarios y nuestras aportaciones, en defensa de Ucrania y en defensa del cumplimiento de nuestros acuerdos internacionales.